Probablemente ya La música y mis hijos son lo principal en mi vida. Y bueno, voy a hacer un bagaje de canciones, un repertorio que tiene un poco de, digamos, es más del recuerdo, tiene melódico, tiene algo de mexicano, pero melódico, romántico. Y darle en cada beso al corazón, me voy, para sentirme viva junto a él. No intentes explicar, esperaré, recuerda que te quise, cuídate y me voy, para vivir la vida junto a él. Y a mí me parece que es un método excelente, un método excepcional, porque gracias a esto les das acceso a que cada artista pueda hacerse conocer y se pueda llegar a ese artista por varios medios. ¡Gracias! ¿Cuál será mi preferida? Todas. Todas, pero entre ellas puede ser, qué sé yo, se me olvidó otra vez, insensible a ti, como tu mujer. Todas las bahías, marcó tu mirada de fuego encendido, lavada en la mía. Tu alhiero de luces, de sol y de sombra, la mar de olivo. Te quedó tu delencio de rojo y arena, barra tu energía. Te quedó tu delencio de rojo y arena, barra tu energía. ¡Suscríbete al canal!